Importante tema de sanatología a enfermeras de la clínica hospital del Issste, con el cual se pretende que las enfermeras estén preparadas para la última etapa de los pacientes, lo que ayudará a preparar a la familia para el duelo que en un momento no muy lejano se debe venir. Sobre el tema mencionó el jefe de enseñanza Jesús Vega Chávez. Más que nada es una preparación hacia las compañeras enfermeras como servidor en el contacto con pacientes de este tipo de característica, puesto que como va a comenzar un viaje el paciente, es decir, empieza un nuevo estilo de vida, una nueva etapa de vida en pos de una calidad de vida donde se pretende aumentar esa calidad de vida, pero en realidad va decreciendo y eso para él es un gran impacto en lo individual y en lo colectivo, es decir, enferma él, enferma la familia. Y de alguna manera la enfermería tiene una labor muy importante para afrontar este tipo de problemas, puesto que anteriormente solo se contaba con un tratamiento biológico y se veía al paciente como un ente biológico y es completamente holístico, es decir, es un ámbito biológico, psicológico, social y espiritual. Se pretende que se conserve el binomio enfermera-paciente y después se convierta en el binomio o trinomio enfermera-paciente y familia en el cual, como vemos que todos estamos completamente involucrados, se forman vículos afectivos muy poderosos y muy fuertes y de alguna manera aprovechar ese vínculo para atender esas debilidades proyectándolas hacia el paciente y haciéndolas fortalezas. El duelo, el duelo se vive desde la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que es la experta en duelo, desde sus cinco etapas en cualquier momento. Toda pérdida representa un duelo. Y desde este momento en que el paciente para él perdió su salud, para la familia va a representar la pérdida de su ser querido y para nosotros la pérdida de nuestro paciente, que también de alguna manera es un vínculo grande, amoroso. El prepararnos para afrontarlos no es más que tener la capacidad de conocer lo que sigue, siempre saber qué es lo que sigue, porque la mayor parte del dolor es por causa del desconocimiento y se está demostrado y comprobado que si nosotros informamos colectivamente y afectivamente a nuestros familiares, podemos impactar de manera importante y positiva a nuestros pacientes.